Bienvenidos de vuelta al World Poker Tour, están viendo el heads up final del Doyle Brunson North American Poker Championship. En este momento nuestro chip líder es el jugador de High Stakes Cash Games, Minley de Las Vegas, contra el ganador de la World Series of Poker del 99, Dan Harrington, casi 3.3 millones. Bien, y es la primera mano en la carrera por el millón le toca a Dan Harrington, que recibe un poderosísimo adyaco. Sin duda, es una mano muy poderosa en un heads up, y Dan va a apostar 600.000. Presiona a Min, el filoso, pero Min también tiene una buena mano rey yaco. Veamos cómo juega Min. Recuerda que le lleva ventaja a Dan por más de 2 millones ahora. ¡Oh, miren esto se juega! ¡Wow! ¡Va a Olín! Y Dan Harrington le paga enseguida con su as yaco, y estará muy feliz cuando vea la mano de Min, porque sabe que tiene 3 a 1 chances de ganar este pozo. Aquí hay peligro, esto podría terminarse en una mano. Miren a Min, sacude el puño, igual que lo hizo contra Gavin con su rey alto. Pero, podrá repetir la hazaña contra Action, Dan Harrington. Está jugando por muchísimo dinero en el Bellagio. Recuerden, antes lo venció a Gavin con el rey. ¿Podrá hacerlo otra vez ahora? Veamos el flop. En el flop viene 6, 5 y 2. Eso significa que Min necesita un rey para ganar este pozo. Un 3 y un 4 le darían empate, porque ambos tendrían una escalera con 6 alto. Y Min, con una confianza admirable, sigue animando. Dicen que si crees es posible. ¿Será así? ¡Llega el turn! Bueno, sale otro 6 en el turn. Esto ya no se ve tan bien para Min. Eso es porque Dan Harrington tiene 93% de posibilidades de ganar. Se le está dando vuelta la suerte a Min, el filoso, pero aún tiene algo de esperanza. Si consigue el rey en el River, será el rey del torneo, pero no. Vuela un 4 en el River. Y con este pozo, Dan Harrington se torna el chip líder con gran ventaja para esta batalla de heads up. No lo consigue. Min, el filoso, debe continuar optimista. Si hubiera tenido suerte, hubiera eliminado a Dan Harrington en este último pozo, pero no pudo. Es increíble el giro que tomaron las cosas. Min Lier era el chip líder y luego de este pozo, Dan Harrington supera 4 a 1 en fichas a su oponente. Bien, pero volvamos a la mesa con Dan. Tiene otra buena mano para comenzar. Haz 9 off-suit. Y veamos cómo juega. Hace un race. Apuesta 600 mil otra vez. ¿Cómo lo hizo la última vez? Le toca a Min. Tiene 10-9. Ya tiene 200 mil en el pozo y 1.6 millones en total. ¿En qué estará pensando, Vince? Y va a Olín. ¡Wow! ¡9-10! Esto es increíble. Dan Harrington le paga rápido y lo tiene dominado. Y Min la debe estar pasando mal ahora. Así parece, Vince. Haberse jugado con 10-9 es cuestionable, pero aún esto no termina. Se saludan los jugadores. Aún no ha terminado. Min puede tener suerte y ganar el pozo y tiene que tener suerte o de lo contrario, Dan Harrington va a ganar el campeonato. Min Lee tiene que ganar este pozo para sobrevivir y mantener vigente su sueño de ganar un título de WPT. Y sale un 10 en el flop. Consigue el 10. Conectó un par de 10 y está con ventaja. Un terrible momento para Action, Dan. Y Min dice, es un regreso histórico. Podría serlo. Dan Harrington necesita un aso, dos cartas para escalera para sobrevivir. Ahora sale un 7 y significa que si sale un 8, ambos tendrían una escalera con 10 mayor y dividirían el pozo. Y si no, Dan Harrington necesitará un as para ganar. Si sale la carta más alto del mazo ahora, será el campeón del WPT. En este momento, Min Lee tiene 2-10 y espera esquivar cualquier bala. Y lo hace. Así es. Y mírenlo. Levanta los brazos. Sabe que está de vuelta. Min, el filoso. Hay que creer en el destino. Increíble. Bueno, Vince jugó mal en un buen momento cuando se jugó todo con su 10 alto. El otro le pagó y él pudo duplicarse. Es tremendo este regreso de Min Lee. Sin dudas, tuvo suerte esta vez. Sobrevivió y cualquiera puede ganarlo aún. Min, el experto en High Stakes, Cash Games, Min Lee versus el experto en torneos, Dan Harrington. ¿Quién se llevará el título? Min tiene una buena mano, dama 10, pero solo paga, va a jugar sigilosamente esta mano. A Selim desde el botón, por así decirlo, y Dan dice, veamos el flop. Dan con 9-3, Min con dama 10. Aquí está el flop. As, 6-4, con tres corazones. Los dos jugadores tienen chance a color. Le toca a Dan, chequea. Y Min va a apostar. 200. Sí, 260,000. Y es probable que Dan apueste también. No cree que Min tenga un as, porque supone que Min hubiera apostado antes del flop con un as. Y miren esto, hace una gran apuesta. Me encanta esta jugada de Dan Harrington. Asumes que tu oponente no tiene un as o hubiera aumentado antes. Así que Dan va a ponerlo a prueba aquí y ver si Min le miente o no. Le aumentó y le ha costado otros 290,000 dólares con solo un 9. Debe pensar por qué Dan le hizo check race. Min es un jugador que suele arriesgarse. Me parece que va a seguir con esto. Y así es, paga. Es increíble porque tiene la mejor mano. Él no lo sabe y muchos piensan que debería haber foldeado cuando Dan hizo check race. Veamos qué pasa. El flop fue malo para Dan Harrington, pero veamos qué es lo que viene en el turn. Un jacko sale en el turn. Ambos jugadores consiguen color. Min vence a Dan porque tiene el color más alto, pero... Observen esto. Dan va por fichas. ¿Podrá ahuyentar a Min de este pozo con sus apuestas? Por favor, apuesta medio millón de dólares. Quiere que el otro piense que tiene al rey de corazones o la dama de corazones. Y Min debe pensar en eso ahora. Tiene un dilema con su 10 de corazones. Y Min va a pagar el medio millón. Así es. Qué bien pagó. No sé si pueda pagar una apuesta así en el River si Dan la hiciera. Ese será el test número dos. Y a Dan no le ha gustado que le pagara y sale un dos irrelevante, por supuesto. Los dos tienen color. Y Dan chequea su color esta vez. Min debe pensar... Si este tipo tuviera el rey de corazón o la dama de corazón, ¿no apostaría ahora? Y ahora Min apuesta 1.3 millones quiere este pozo. Este tipo sí es arriesgado. Este tipo de apuestas que temes pagar y que te venzan es una apuesta muy valiosa. De hecho, es una apuesta muy valiosa porque tiene la mejor mano. La pregunta es, ¿Dan Harrington va a pagarle? No puedes pagar esta apuesta a no ser que sepas que le ganas con una dama o con el rey de corazones. Si estás en el lugar de Dan, ¿no crees que minten a rey o dama de corazones porque no hubiera apostado? Así que tiene los corazones altos o no tiene nada. Increíble retirada la de Dan Harrington. Así es, estuvo muy bien. World Poker Tour es auspiciado por PartyPoker.net. Esto tiene muchas idas y vueltas y estamos viendo excelente póker en el Bellagio. En este momento, Min Lee tiene 5.7 y Dan Harrington 2.7. Y los antes y las ciegas no paran de subir. El antes será de 30 mil y las ciegas de 150 y 300 mil dólares. Vale más de medio millón de dólares cada dos manos de póker. No se vayan de aquí, amigos. Esto se termina rápido. Jugar está muy caro y estos jugadores tienen que apostar. Bien, volvamos a la mesa con Min. Tiene Jaco 3. Desde el botón le va a costar otros 150 mil pagar. Bueno, mira las fichas de Dan Harrington ahora y no tiene una muy buena mano. Jaco 3, off-suit. No lo creo, va Olin, quiere llevarse el pozo ahora mismo. Pero Dan tiene asalto y le paga de inmediato. Min Lee en peligro otra vez. Ahora, Bims, qué gran jugada. Le tocaba hablar primero, fue Olin. Fuerza, Dan, a tener una buena mano que pagar. Y Dan la tenía, pero... ¡Wow! ¡Qué movida corajuda la de Min Lee luego de haber pasado al liderazgo en fichas! Y ahora su Jaco 3 se enfrenta al asalto. La tribuna está muy animada ahora. Veamos el flop. Sale un 3 en el flop. Vuela 9, 6 y 3. Min Lee tiene la mejor mano. Min, el filoso Lee, consigue un 3 en el flop. Míralo, a Dan está paralizado en este momento. Debe sentir escalofríos, piensa, ¿qué es lo que está pasando? Recién tenía as 9 y perdió contra 10-9. ¿De verdad este tipo me va a eliminar con un Jaco 3 off-suit? Debe estar agonizando. Y aún esto no termina, Bims. Aún tiene cartas que podrían darle la victoria. El rey de picas en el turn. No lo ayuda, no puede conseguir una escalera. Necesita conseguir un asalto, un 5. O Min Lee será nuestro campeón. Todo depende de esta carta. La carta del destino. La última carta, el River. Min sacude el puño. Dice, admiro a Doyle. Voy a ganar esto por él. Veamos la última carta. Aquí está. Es un 7. Min Lee lo consiguió. Dan Harrington, un gran deportista, lo felicita. Se dan un abrazo y el campeonato es del tipo más arriesgado. Min Lee. En el botón se jugó con Jaco 3. Dan Harrington le pagó con asalto. Y desafortunadamente, Dan no tuvo suerte. Y Min fue el ganador. El hombre del cash gana este evento y es millonario. Un millón 60 mil dólares para Min Lee, el nuevo campeón. Y ahora es costumbre en el World Poker Tour brindar por nuestro campeón con la cerveza oficial del WPT. ¡Budwazzer! Por el campeón del Doyle Brunson North American Poker Championship, Min Lee de Las Vegas, Nevada. Por Courtney Frill, Vince Van Patten y todos los que trabajan aquí, soy Mike Sexton y les digo gracias por vernos y hasta la próxima. Las cartas están listas, estamos en vivo y muy felices.